¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal. Primero quiero decirles de qué va a tratar este video. Bueno, lo que vamos a hacer en este video es que vamos a aprender a cómo regresar nuestros chats al WhatsApp original. O sea, si nosotros tenemos el WhatsApp estilo Delta, el estilo iPhone, el estilo Plus. Si tenemos instalado esas versiones y queremos regresarnos al WhatsApp Meta, o sea, el Meta, lo que es el original. Entonces, vamos a regresarlo. Hago este video porque algunas personas creen que ya no pueden regresar al WhatsApp original. Pero la realidad es que sí se puede. Entonces, lo que voy a hacer ahorita a continuación es que estoy lo que es en mi WhatsApp estilo iPhone, que es el que yo tenía. Bueno, entonces lo que voy a hacer básicamente va a ser enviarme un mensaje. O sea, voy a enviarme un mensaje. Y lo que voy a hacer ahorita es irme donde dice Configuraciones. Y me voy acá donde dice Chats. Si ustedes están ya sea en WhatsApp Plus, están en WhatsApp Delta, busquen esta configuración. Y nos vamos aquí donde dice Copia de Seguridad. Este pequeño botoncito de acá lo que vamos a hacer es una copia de seguridad. Ya está hecho, ya tengo la copia de seguridad hecha. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a lo que es la Google Play. Vamos a entrar a lo que es en la tienda Google Play. Y lo que vamos a hacer ahora es desinstalar acá el WhatsApp directo. O sea, lo vamos a hacer desde la tienda. Voy a cliquear acá el botón donde dice Desinstalar. Voy a cliquear este pequeño botoncito. Y como ustedes pueden ver, ya he desinstalado la versión del WhatsApp estilo iPhone. Esto es si tienes el WhatsApp estilo Plus o cualquier tipo de WhatsApp. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es regresar en la Play Store y vamos a buscar el WhatsApp original. Ojo, original. Y ya ahora sí vamos a proceder lo que es hacer la instalación de este WhatsApp original. Lo que es la versión meta. Y ahora, una vez que se instale completa la aplicación. Ok gente, como ustedes pueden ver, ya se ha instalado la versión original del WhatsApp. Así que lo que voy a hacer ahorita es abrir lo que es la aplicación. Vean que esta es la versión meta. Esta es la original de todas. Y la copia de seguridad que hicimos anteriormente se va a regresar en este WhatsApp. Así que lo que vamos a hacer ahorita es hacerlo de siempre. Colocar nuestro número de teléfono y presionar el botón de siguiente. Bien, ahora nos va a aparecer este botón. Cliqueamos esto que dice Continuar. Le damos acá en Permitir. Permitir. Y como ustedes pueden ver, va a aparecer acá buscando copias de seguridad. Esto es automático, lo va a hacer. Y bueno, ahora voy a esperar a que aparezca esa copia de seguridad que hice. Hace unos minutitos. Ya me ha cargado y como ustedes pueden ver, dice, se encontró una copia de seguridad hace 3 minutos. Bueno, ya está hecho. Le doy acá donde dice Restaurar. Y como ustedes pueden ver acá nuestros mensajes. Van a regresar al WhatsApp original. 14 mensajes. Le doy acá en Siguiente. Le pongo el nombre. Bueno, yo en este teléfono no le he puesto ni un nombre. Pero como ustedes pueden ver, ha regresado lo que es mi copia de seguridad que tenía anteriormente. Y ahora les voy a mostrar lo que serían los chats que yo tenía. Que recuerdo que eran dos chats. Bien, pasamos a la siguiente. Acá nos dice Guardar copia de seguridad. Vamos a clicar el botón de Nunca. Y cliquemos el botón de OK. Y vean ustedes que he hecho lo que es la copia de seguridad recientemente. A las 2.10 pm. Y había hecho lo que era enviado un mensaje. Y podemos confirmar que ya tenemos el WhatsApp original. Con nuestra copia de seguridad anterior. Y que hemos regresado a la versión original del WhatsApp. Como yo les dije, si ustedes tienen el WhatsApp estilo iPhone, estilo Plus, estilo Watusi. O cualquier estilo que yo vaya trayendo. Este video les va a servir para cualquiera de esos estilos de WhatsApp. Cada vez que vaya hablando más adelante de videos actualizados de WhatsApp. O de estilo iPhone, estilo Plus o lo que sea. Este video se los voy a estar dejando aquí arribita. O en la sección de comentarios fijados. Para que vayan a ver ese tipo de videos. Lo que quiero decirles es que me despido con este video. Es muy fácil como yo les mencioné. De regresar al original. Es muy sencillo. Y de esta manera no van a perder sus chats. Espero que les haya gustado este video. Como siempre, suscríbanse en este canal. Denle un like. Nos estaremos viendo hasta el próximo video. Y hasta la próxima. Un saludo.